Gracias por venir amigos, nos queremos mucho, no se nos pueden ir a medir, pero nos pueden apoyar, no tocamos también pero vamos a ir a la guardia. Quiero ir a medir, quiero ir a medir, quiero ir a medir. Quiero ir a medir, quiero ir a medir. Quiero ir a medir, quiero ir a medir. 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 ¡Gracias!